Oxxo Doña Tota, la sucursal innovadora del mini super. ¿Te imaginas un Oxxo que venda comida con sazón casero al momento? Ya existe y se ubica en Nuevo León. El Oxxo Doña Tota ofrece un menú que va desde sus clásicas gorditas y burritos hasta paquetes de comida casera. La cadena de gorditas fue fundada en 1952 por Doña Carlota Murillo, que comenzó como un modesto carrito de comida. Pero en 2013, FEMSA compró 80% de las acciones de Doña Tota, que ya contaba con más de 215 sucursales. José Antonio Fernández Garza, CEO de FEMSA Retail, presumió la fusión con la cadena restaurantera y señaló que el objetivo de Oxxo es tener las mejores sucursales en la República Mexicana. También destacó tener grandes planes para el mini super los próximos 5 años, entre ellos ofrecer nuevas experiencias como Oxxo Smart y Oxxo Doña Tota. El mini super, que se ha convertido en la joya de la corona de FEMSA, tiene como objetivo aumentar su presencia en el país, con la apertura de más de 12.000 tiendas, y además aumentar su presencia en Europa, donde ya cuentan con alrededor de 2.789 sucursales, que operan a través de Valora. Para mantenerte en el mercado, visita alceo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.